Estar hoy acá y siguiendo, digamos con este oído atento, se dijo hoy quiero recoger muchas de las cosas importantes que se pusieron desde este escenario porque entiendo digamos que nosotras y nosotros que somos militantes militantas que somos responsables de una manda que nos han dado nuestros compañeros y nuestras compañeras docentes de todo el país estamos hoy acá en ejercicio de esa representación pero recogiendo esa fortaleza que acá se mencionó en esa gran marcha de más de un millón de personas donde el pueblo argentino volvió a reafirmar como tantas veces en la historia el compromiso indisoluble que el pueblo tiene con la educación y con quienes hacemos el ejercicio principal de la educación a través de nuestra presencia en las aulas de todo el territorio me acordaba con Laura, venimos militando, venimos de la provincia de Buenos Aires militando hace muchísimos años juntas y me acordaba de otros versos, de otras plazas, de otros cantos donde ya en los 90 les dijimos para que el mundo se entere que la Argentina es rebelde que su pueblo no se entrega y lucha por la educación y hoy estamos acá para volver a decir lo mismo en la unidad de los trabajadores y de las trabajadoras orgullosamente docentes porque somos una voz en esta plaza que estamos levantando la representación de nuestro pueblo en defensa de la educación y poniéndonos de cara al Congreso y a los legisladores y exigiéndoles que se responsabilicen de la manda que ese pueblo le ha dado porque eso no se discute en la Argentina el valor central de una educación pública de calidad para todos y para todas con acceso y permanencia para todos nuestros pibes y nuestras pibas eso no es tan discusión eso nos atraviesa a todos y a todas entonces, hoy estamos en esta plaza dando pelea por mejores salarios dando pelea por el FONIR como se dijo acá es esencial defender el FONIR porque estamos defendiendo dignas condiciones de trabajo y digno salario porque estamos defendiendo lo que nos ganamos en la lucha como claramente se dijo acá cada uno de los derechos que hoy estamos defendiendo son los derechos que nosotros conquistamos peleando estamos defendiendo la paritaria nacional somos trabajadores y trabajadoras fíjense que esta expresión de los trabajadores y trabajadoras de la educación recoge lo que el 23 de enero dijeron en la calle todas las centrales rápidamente los trabajadores y de las trabajadoras nos dimos cuenta que vienen por nosotros que vienen por nuestros derechos y que no estamos dispuestos a regalarlos los vamos a pelear entonces desde ese lugar ponerle claro que peleamos por nuestros derechos pero también decirle a la comunidad educativa decirle a los papás, a las mamás decirle a los pibes y a las pibas que estamos peleando por todos y por todas que estamos peleando por la educación de nuestro pueblo porque todo proyecto de país está atado a un modelo educativo y acá son dos proyectos y nosotros con lo que estamos defendiendo hoy compañeras y compañeros estamos haciendo la defensa de un proyecto con más democracia con más participación con más compromiso con más inclusión entonces desde ese lugar y no pretendiendo cerrar nada como dijo Sonia esto sigue porque lo que sigue recién lo decía la compañera Sara es un fueguito encendido que hoy se refuerza acá pero que nos vamos cada uno con un poquito de ese fueguito para seguir transmitiéndolo y para seguir sosteniéndolo las y los docentes cuando nos hemos decidido a luchar en este país no hemos parado hasta no alcanzar la defensa de los derechos de todo el pueblo los nuestros y los de todo el pueblo entonces de cara a la cámara por noticias que nos están llegando que están ahí queriendo prorrogar y no tratar parece que hay discusión que han empezado a tomar distintas posiciones y que hay algunos legisladores que hace un rato estaban por no tratar que ahora están empezando a pensar que hay que tratarlo hoy hoy dictamen eso es lo que les estamos pidiendo hoy dictamen y la semana que viene se tiene que tratar en sesión no dilatemos ni más porque nos estamos jugando mucho en las cuestiones que estamos defendiendo y por último y honrando este día este día de sol peronista diríamos algunos y pensando con total claridad en celebrar a nuestras compañeras de maternal bueno lo han dicho recién cantando poniéndole alegría a este encuentro porque digo como somos nosotros cuando nos encontramos podemos celebrar un nacimiento podemos acompañar con fuerza a una compañera que está que la está peleando podemos cantar y al mismo tiempo podemos reclamar eso que las y los docentes decimos que es la pedagogía del lazo también lo estamos poniendo en práctica en esta pelea que estamos dando entonces pensando en esto que pasó en el escenario digo las compañeras dijeron no somos la señorita ni somos la segunda mamá en un nivel como es el nivel inicial donde prácticamente el 100% de las compañeras somos mujeres y estamos próximas al 3 de junio también en nuestra lucha subrayemos la perspectiva de género compañeras es necesario nosotros sabemos que cuando la cosa se pone jodida la escuela es una caja de resonancia y sabemos que cuando la pobreza se mete adentro de la escuela y adentro de la casa la primera que la sufrimos somos las mujeres entonces cuando hablamos de jubilación y cuando hablamos del nivel inicial los dos extremos de una cuestión sabemos que las más afectadas somos nosotras así que defendamos esta instancia y este momento también con la defensa de la perspectiva de género muchas gracias compañeros y compañeras gracias Marina gracias compañero y compañeras gracias 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 por ver el video.